VHS Panasonic modelo NBSJ4130PM Fue fabricado por JVC Salió al mercado en 1998 por la compañía Panasonic Y tenía un costo de 250 dólares Se usaba para grabar, ver películas, series, vídeos y audios Este modelo venía con conector de entrada de vídeo y audio Rebobinado, avance rápido, control remoto, temporizador y cable coaxial Podía extender máximo 430 metros de cinta Ofreciendo alrededor de 3 horas y media de vídeo Pero en el año 2003 salía al mercado el primer DVD Lo que llevó a que en el año 2006 se dejara de fabricar el VHS Y en la actualidad se lo considera reliquia